Vamos a cantar la canción Solos tú y yo Nada más, pero vamos a cantarla Solos tú y yo Porque somos tú y yo Tú y yo Caminando de la mano Somos tú y yo Somos tú y yo Y nada va a importarnos Somos tú y yo Somos tú y yo Me condeno a tu lado Porque somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Me enamoraste de una manera Difícil de explicar Lo siento nena Y eres alguien muy especial Para este hombre Y el celoso que es Sigo en mis días felices Y sigo contigo también En mis días tristes Me gustan tus palabras Me gustan tus palabras Que me extrañas, que me quieres Y que vivir sin mí Tú tampoco puedes Tan linda mi niña Enamoras en tus redes Quiero ser tu chocolate Y para que me pruebes Solo tú me importas Y perderte es lo que me puedes Que solo quiero estar contigo Ser tu amigo cuando sientas frío Porque somos tú y yo Tú y yo Caminando de la mano Somos tú y yo Somos tú y yo Y nada va a importarnos Somos tú y yo Somos tú y yo Me condeno a tu lado Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Que nunca te entre la duda Del cariño que te tengo Como tú no hay otra Que importa de dónde vengo Quédate conmigo mi princesa Para construir tu reino Te soy sincero Y este amor será eterno Tú me inspiras tanto Mira se me acabó el cuaderno Del día del Señor Que debe ser tus recuerdos Eres mi gente Te lo juro Yo te lo dudo Porque estoy seguro Que contigo mi futuro Vale más que mil mujeres No sé si me entiendes No sé cómo le hiciste Ya cuéntame tus secretos Ya cuéntame Ay tesoro Se me olvidó un poquito Soy y serás Siempre mis mejores momentos Porque somos tú y yo Somos tú y yo Duinando de la mano Somos tú y yo Somos tú y yo Y nada va a importarnos Somos tú y yo Somos tú y yo Me condeno a tu lado Porque somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Solo es tú y yo Somos tú y yo, somos tú y yo Que bonita canción Imagina Estudio y Charly MC Y también este De Vanilla de Montefi Ay, quiero llorar con esa canción Pero no voy a llorar No voy a llorar Es en serio Gracias a todos por haber visto esta canción Gracias, este video